Oye, he escuchado, no sé, tú sácame de dudas, que la inauguración no va a ser dentro de un estadio. Así es. Dime, cuéntame algo, por favor. Pues mira, sí va a ser algo muy diferente a lo que hemos vivido siempre. Patrocinado por Hola a todos, sean bienvenidos a la Casa de los Campeones, el Comité Olímpico Mexicano. Yo soy Adriana Jiménez y los estaré acompañando en este nuevo capítulo de nuestro podcast Rumba a París 2024. El día de hoy tengo un invitadazo al cual respeto y admiro muchísimo y les voy a dar algunas pistas. Él tiene una amplia trayectoria dentro de la política. También fue titular de la Comisión Nacional del Deporte y tiene dos maestrías en el extranjero. Actualmente lo nombraron jefe de misión de la Delegación Mexicana rumbo a Juegos Olímpicos París 2024. Él es, nada más y nada menos que, Bernardo de la Garza. Bienvenido Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Al contrario, la admiración es mía hacia ti por todo lo que le diste a México. Los clavados de altura, tantas alegrías. Ay, muchísimas gracias. Ahora que nos ayudas aquí en el comité, bueno, felices. Ah, yo también feliz. La verdad es uno de mis lugares favoritos. Yo encantada de estar aquí contigo compartiendo este espacio. Gracias. Oye, bueno, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, contento, todo bien. Muy bien. Oye, cuéntame y cuéntale a nuestro auditorio, ¿cuál es el rol que juega el jefe de misión dentro de los Juegos Olímpicos en una delegación? Pues, ya, normalmente es todo lo logístico, ¿no? Ver el traslado de los atletas, sus acreditaciones, que cuenten con todo lo que van a necesitar en las competencias, los médicos, los fisiatras, sus suplementos, las tinas de baño de hielo. Justo venimos de una reunión virtual con el Comité Olímpico Internacional, donde estábamos, bueno, con el comité organizador de los Juegos Olímpicos de París, viendo todo eso, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Quiénes van a ser campamentos previos? ¿De qué ciudades y puertos van a estar arribando a París? Porque todo eso ellos lo tienen que también conocer para poderlo ir coordinando. Ver cómo va a estar la villa, cómo la vamos a adaptar, dónde vamos a meter los servicios de los atletas. Y luego, bueno, durante los Juegos, evidentemente, las juntas previas, los transportes. Es muy importante los transportes para que el atleta llegue a tiempo, a su competencia, con tranquilidad, con calma. Y auxiliarlos en todas sus necesidades durante los Juegos también es una parte importante de la jefatura de misión. Pero ahora, como tú sabes, el comité también está ocupado en que hagamos los campamentos previos necesarios para que el atleta llegue en su mejor momento a la competencia a París. Y estamos trabajando también fuerte en eso, porque yo sí creo que esa última milla es muy importante para que nuestros deportistas lleguen con mucha confianza, ¿no? A los Juegos, con el horario ya muy adaptado en su cuerpo, ya muy adaptado para descansar y poder entrenar bien. Así que, bueno, estamos en todo eso y es lo que un poco nos toca hacer ahora. No es una tarea fácil, ¿verdad? Muchísima responsabilidad. Pues muchos detalles que hay que ir atendiendo, pero es un privilegio, ¿no? Poder encabezar una delegación de atletas tan admirados, de lo mejor que tiene México, de ser parte de un lugar donde vas a competir como país. Entonces, siempre es algo muy padre, ¿no? Que te digo a ti, que tantas veces vestiste los colores de México compitiendo y poniéndonos en alguien en el nombre del país. Pues sí, uno como dirigente, el poder acompañarlos a ustedes y ver ese éxito, pues te sientes parte de eso y es una gran satisfacción. Y aparte ese acompañamiento te hace sentir cobijado, ¿no? Y te otorgamos cierta confianza como atleta dentro de una justa así tan importante, la verdad. Yo creo que sí, yo creo que la confianza, y tú sabes muchísimo de eso, pues lo viste en carne propia, pero yo creo que un atleta tiene que llegar siempre con confianza. Si llegas con dudas, es muy difícil que haya un buen resultado. Y para llegar con confianza, pues necesitas no solo el acompañamiento, sino la atención y la comunicación para resolver las necesidades que tienes de cara a tus competencias. Claro, sí. Oye, cuéntanos en cuántos deportes participa México ahorita en estos dos. Pues todavía no se cierra, todavía no se cierra, pero esperamos llevar 110 atletas que participen en los Juegos Olímpicos. Ahorita tenemos 64 ya clasificados. En números de deporte, pues de los 26 que componen el calendario olímpico, el programa, yo creo que vamos a estar presentes en unos 19 deportes, 20. Ok. Así que vamos a estar en la mayoría de los deportes presentes. No los he contado, pero bueno, por ahí calculo que esté la cosa. Aproximadamente. Y bueno, confiados de que vamos a tener un buen desempeño. Oye, ¿con cuántos días tú vas a estar allá? Todos los juegos. Sí, incluso antes, ¿no? Yo quiero acompañar a algunos de los equipos mexicanos en sus concentraciones previas, algunos días, para ir a ver cómo va todo. Y luego ya llegar a la Villa. La Villa abre el día 18, la inauguración es el día 27. Entonces irán llegando nuestros deportistas, sobre todo los que compiten, evidentemente, la primera semana, pues irán llegando en ese Inter. Y la inauguración, te digo, vamos a tener ya un contingente muy importante por allá. Y los primeros días, pues son importantes para la delegación. Competencias de equipos mexicanos que pueden lograr cosas que nos generen muchas alegrías. Oye, he escuchado, no sé, tú, sácame de dudas, que la inauguración no va a ser dentro de un estadio. Así es. Dime, cuéntame algo, por favor. Pues mira, sí va a ser algo muy diferente a lo que hemos vivido siempre, que siempre ha sido el desfile con las banderas y el protocolo, de alguna manera, ¿no? En un estadio olímpico, la pista de atletismo, ahora va a ser en el río Sena. Entonces, ¿qué mejor lugar para poder desfilar una delegación olímpica que en un lugar tan icónico de la ciudad, histórico? No, en la Torre Félix, toda la parte, toda la riqueza cultural que evidentemente tiene, histórica, que tiene París, pues va a ser parte de esa inauguración, ¿no? Y además, pues mucha gente va a poder estar ahí, no solamente la gente que podría tener acceso a un estadio, sino todos los que puedan acercarse a las orillas del río, pues podrán ir disfrutando del paso de los atletas. Y luego, bueno, sí, evidentemente habrá una zona central también, donde habrá, pues supongo toda la pirotecnia y la puesta en escena de todas las cuestiones que quieran resaltar París, de su historia y de su ciudad, que es riquísima, pues va a ser algo muy espectacular. ¡Ay, qué belleza! Oye, ¿hablas francés? No. No, yo tampoco. No, no hablo francés. ¿Cuál es tu deporte olímpico favorito? Ah, no me quieres meter en problemas. No, 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 todo queda entre nosotros, créeme. Ah, mira, no tengo uno favorito, la verdad, este, te lo diría honestamente si hubiera uno. Quizá hay unos que me han ido marcando, ¿no? Por lo que me ha tocado vivir, como el tiro con arco, ¿no? El ver a dos atletas mexicanas en una semifinal compitiendo una contra otra, pues son imágenes que te quedan para toda la vida. Y luego, después de esa semifinal, encima ver una premiación de ellas dos compartiendo un podio olímpico, pues dos banderas de México en una premiación, algo histórico, increíble, ¿no? O sea, te van marcando algunos deportes. El taekwondo me marcó porque María Rosario Espinosa, que es la atleta más grande que ha tenido este país, me tocó que ella ganara su medalla con nosotros en Londres, su segunda medalla olímpica, pero además representaba ser la séptima medalla en esos Juegos, en ese momento. Claro, claro. Que rompí el récord de las medallas que México había ganado en su historia, en los Juegos Olímpicos fuera, pues también me marcó mucho. Entonces depende, yo creo, de lo que vas viviendo en cada uno de los deportes, pero yo los sufro todos igual, todos igual. Los sufres y los disfrutas. Sí, las dos cosas, ¿no? Estás con la misma adrenalina que el atleta. Sí, hasta más. Fíjate que ahora que... Pero sí, tú la vas descargando, ¿no? Cuando compites. Exacto, pero ahora que ya estoy ayudándole un poquito a los entrenamientos a algunos clavadistas, no sabes cómo sufro verlos parados en la plataforma. Yo quisiera meterme en su cabeza y saber qué están pensando. No, y además yo te veo a ti, ¿no? Te veía a ti competir y dices, el tiempo que pasa en la ejecución del clavado y lo que tú estás viendo es, por favor, que caiga así, que caiga así. Claro. O sea, como que esperando un buen resultado y ustedes, pues, mientras te estás echando el clavado. Yo creo que es más fácil echarte el clavado. Yo creo que todo fluye. Exacto, sí. Y acá tú estás así, nada más como que agarrado de la silla para que todo salga bien. Y bueno, pues sí, sí es diferente, pero yo preferiría ser como ustedes, ¿no? Tener la capacidad y las aptitudes para poder competir a ese nivel. Pero bueno, se disfruta mucho también, evidentemente, este lado, pues sí se sufre. Oye, hablando más o menos de los resultados que se tuvo en Londres, en ese tiempo tú eras el titular de la Comisión Nacional del Deporte y tuvieron un resultado histórico, yo creo que ha sido el segundo más importante dentro de todos los Juegos Olímpicos. ¿Cuál fue el secreto o la fórmula o el seguimiento que tú diste para que se diera este exitoso resultado? Mira, yo creo que se juntaron varias cosas. Una generación con una fuerza mental muy importante, que confiaba mucho en lo que podían hacer. Muchos de ellos ya tenían experiencia en los Juegos Olímpicos. Todos ellos, con un compromiso con ellos mismos de trascender, no solo a nivel deportivo, sino personal. Es curioso, pero todos nuestros medallistas, si no me equivoco, eran ya estudiantes universitarios. Es decir, no solo era la parte deportiva, también les interesaba crecer en la parte académica y de preparación. Y hubo mucha comunicación. La comunicación es clave. Si tú no me dices que necesitas un entrenador... ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cómo te ayudo a resolverlo? Si tú no me dices que quieres ir a una competencia y que no estás programada por alguna razón, no me dices, oye, me gustaría mucho, se puede, ayúdenme que me programe. ¿Cómo te vamos a programar o cómo vamos a inscribirte? Entonces, es clave que haya una gran comunicación entre los atletas y los dirigentes para poder resolver sus necesidades. Yo lo que digo es, al final el atleta, cuando se para a competir, el dirigente tiene la obligación de que toda la responsabilidad del resultado sea de él. Claro. Que no puede él estar pensando en chíncara y si hubiera ido a competir a tal lado. Híjole, es que se hubiera traído a este entrenador y si hubiera hecho aquel campamento, es que se hubiera comprado aquel equipo que me hubiera ayudado a estirar o a trabajar en mi casa. O también mentalmente, ¿no? El psicólogo. Pero mucha parte, también, pero mucha parte del, sí, sin duda alguna, la parte profesional de la salud mental y la atención a la preparación psicológica del atleta para llegar con fuerza, sin duda. Pero también creo que parte de eso pasa por las carencias. O sea, por quitarle al atleta la posibilidad de poder referirse a algo negativo cuando va a competir. O sea, tuve todo y ya estoy aquí. Claro. Ahora, bueno. A ejecutar. Exactamente. Y pueden salir bien o mal las cosas. No importa. Lo que sí importa es que en ese momento no tengas nada que recriminarte, ¿no? Claro. Sí. El hubiera, si existe, justo para recriminarte. Exactamente. O sea, que no exista para que puedas concentrarte en lo tuyo y saber que el resultado depende de ti y ojalá que haya un buen día, ¿no? Claro que sí. Oye, dentro de toda tu trayectoria, ¿qué cargo ha sido el que te ha generado un reto profesional más grande? A veces, sí, sí. ¿Sí? No solo un reto profesional más grande, sino un disfrute tremendo. Claro. Porque es muy padre ir a competir por México. Sí, y donde te llenas de emociones. A mí me encantaba dramatizar en todos los sentidos porque así yo me llenaba de todas las emociones existentes y me hacía sentir viva todo eso, ¿sabes? Entonces, disfrutaba todo, le sufría, le lloraba, reía y yo creo que te pasó lo mismo, ¿no? Sí, además es... Yo siempre he sido, cuando llegué a la Conal, me decía, ¿tú qué? O sea, ¿tú de dónde saliste o por qué? Porque luego hay muchos exatletas que pasan por ahí y eso. Y yo no lo era, ¿no? Era alto rendimiento. Pero siempre fui un apasionado del deporte de toda mi vida. No tuve tus capacidades para poder competir por México, pero bueno, pues hacía mis pininos donde podía y para lo que me alcanzaba. Y siempre fui un gran admirador de los deportistas mexicanos, lo sigo siendo. Entonces, eso para mí fue una oportunidad enorme de estar cerca de algo que toda mi vida me apasionó. Y sí, lo disfruté mucho, pero bueno, ahora estamos acá. Pero bueno, ahora estamos acá. Incluso más cerca. Más cerca en algunas cosas, ¿no? Pero siendo parte de una delegación, digamos, metido en ella, ¿no? Porque bueno, ya quedarte en la villa, ya en esas juntas previas, eso no me tocó vivirlo de aquel lado, ¿no? O sea, me tocó mucho la parte de la preparación, del acompañamiento, de que las cosas estuvieran bien estructuradas, de que no faltara nada. Eso también nos toca un poco acá, pero te toca también estar al lado del que va a competir, ¿no? Al día siguiente. Y eso es distinto, ¿no? Pero bueno, también yo me estoy tratando de preparar para eso. Oye, ¿tú practicaste algún deporte? Sí, varios. Bueno, más fútbol. Jugué fútbol toda mi vida en los equipos, escuela, la primaria, secundaria, en la universidad. ¿Qué posición jugabas? Jugaba de medio normalmente. Medio campo. ¿Liberabas los balones? La trataba de pasar. Entonces, ahí me tocó. Y luego, bueno, cuando el fútbol ya se te escapa, hice triatlón. Y sigo haciendo. Hace tiempo no compito, pero sí. Y fui a un par de mundiales. ¿En serio? Mi categoría de edad, no elite, pero sí fui a algunos mundiales. Entonces, esos son los dos deportes que más he practicado, entre el triatlón y el fútbol. Oye, ¿algún mensaje que le quieras dar a los jóvenes de nuestro país? Que nos apoyen. Sí. Que nos apoyen. Es muy importante que como aficionados también hagamos nuestro trabajo. Porque a veces es fácil decir, no, este atleta no tuvo el resultado que se esperaba y empezar a criticar que si fue a pasear, que si no iba preparado, que si no sé qué. No hagamos eso porque todos los atletas hoy están muy cerca de sus redes sociales. Claro. Y el ser crítico del primero que tiene un mal resultado perjudica a todos los que faltan por competir porque les genera dudas, desconfianza, el temor de decir, híjole, si no gano, no solo es, caray, todo mi trabajo, todo mi esfuerzo y no puedo conseguir el resultado que quería, sino aparte es la que se me va a venir en el teléfono, ¿no? Sí. Y eso no está bien. Sí, es una presión que no se prefiere. Mejor apoyemos. Claro. Apoyemos, somos parte del que compite es México. O sea, sí Adi Jiménez, pero al final el que compite incluso no es Adi Jiménez, es México. Somos todos. Entonces hay que ser parte de eso mejor y sentirte con tristeza cuando se pierde y con alegría cuando se gana, pero no con coraje, porque el coraje no cabe en el deporte. Entonces ojalá que en eso nos ayude la gente. Creo que los jóvenes pueden ser distintos a los que no lo somos y que a veces reaccionamos de manera equivocada. Ojalá que así sea, pero es muy importante que haya ese apoyo a la delegación en las redes sociales y los jóvenes mandan en las redes sociales. Luego los más grandes se quieren meter ahí. La nueva generación. Los que manejan eso bien son los jóvenes. Ojalá que los jóvenes sean... Yo ya no aplico en eso. Ojalá que los jóvenes sean una punta de lanza de una cultura de aficionado distinta a la que a veces se tienen. Sí, sí, sí. Yo te cuento, por ejemplo, en Londres el equipo tiro con arco varonil fue de los primeros en competir, si no el primero. México nunca había sido un cuarto lugar olímpico en tiro con arco varonil. Llegamos a la semifinal. La semifinal yo creo que la habíamos de haber ganado, no se dio. Y nos fuimos por el tercer y cuarto lugar y nos tocó contra Corea porque Corea tuvo... Tuvimos la mala suerte, aparte de que Corea perdiera con Estados Unidos en su semifinal y nos tocó por el tercer y cuarto. Tensia Corea. Al número uno del mundo. No sé cómo perdió la semifinal. También ellos tienen derrotas. Entonces nos tocó contra ellos y nos ganaron y quedamos en cuarto lugar. El primer día de competencia. Bueno, la gente, algunos en las redes, súper críticos. Yo decía, pero ¿cómo puedes ser crítico de un lugar que nunca antes había obtenido México en su historia? Oye, pero es que ya estaban ahí y les faltó el carácter. Oye, también hiciste carácter para llegar ahí. Entonces tuvieron el carácter de llegar ahí. ¿Por qué te fijas en que según tú les faltó carácter a la mero? No es cierto. O sea, simplemente pues no todos van a ganar. Hay veces que eres cuarto y hay veces que eres segundo y así es el deporte. Pero yo creo que hay que sopesar los logros de los atletas y no solo hay logros en las medallas, hay logros también históricos en otros espacios de la competencia. Exacto. Por ejemplo, ahorita las chicas de nado sincronizado que ya están en Doha en el campeonato mundial, están muy cerca del podio como equipo, pero también ellas nunca habían logrado todos estos resultados. Y ahorita su paso olímpico también es histórico. Sí, vas creciendo. Igual la gimnasia rítmica porque ya se clasificó en equipos. Hay deportes en donde, oye, son cosas que antes nunca se habían logrado. Eso en sí mismo te hace ser histórico. Y es parte del crecimiento. Claro, pero queda ya sentado que en la historia el primer equipo de gimnasia rítmica que clasificó fue este. Eso ya está en la historia. Oye, quedó en el lugar X. Bueno, nunca habíamos ido. O sea, alegrémonos por haber ido. Y es por etapas, ¿no? La clasificación. Claro, porque eso hace que muchas niñas más quieran practicarlo, participar, porque te vuelves una figura aspiracional y eso es muy importante también para entrar en una dinámica positiva del deporte mexicano. Entonces, bueno, todo eso es parte de los juegos. Y hay que reconocerlo como tal en vez de ser tan críticos a veces. Un excelente mensaje, la verdad. Y otra dinámica que tenemos dentro de esta entrevista es un juego. Un juego que va acompañado... Esos son los más duros. Un juego que va acompañado de preguntas. Y con eso vamos a finalizar ya nuestra entrevista y esta gran charla que estoy teniendo con mi amigo Bernardo de la Garza. Entonces, ¿nos acompañas al juego? Ah, es acá el juego. Es acá. Vámonos. Ah, es acá. Vámonos. Ah, es acá el juego. Patrocinado por... Estamos en nuestra sección de juegos en esta ocasión vamos a jugar Basta. Basta Olímpico, mi querido Bernardo. Yo ya te hice tu hojita, te apunté. Y los rubros a contestar son nombre de atleta olímpico mexicano, rubros de juegos olímpicos, ya sea ciudad o país, deporte olímpico y atleta internacional. O atleta favorito. Olímpico, por supuesto. Por eso se llama el Basta Olímpico. Lo que no tiene que hacer, ¿eh? Oye, vamos a apostar. ¿Quién pierda qué? Un croissant de París. Un croissant de París. Con café. Ya quedó aquí grabado, entonces uno tiene que cumplir. Estamos listos, nuestro público nos va a ayudar, en este caso nuestra queridísima Tania. Y vamos a empezar. Ah. Tú dices Basta. ¿Ya? M. Ya dijo A. Ah. No me copies. Ay, no. Basta. Madre de la... Pero me tienes que contar hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ay. Me faltó uno, no es posible. A ver, listo. Nombre de atleta olímpico. María Navistia. María Espinosa. Cien. Los dos tenemos cien. Sede. Montreal. Munich. Cien, pero ponte tu puntuación para hacer la suma. Ah, bueno, bueno. ¿Nunca jugaste Basta en la escuela? Sí, 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 pero... Somos dos nada más, no está tan... Deporte olímpico. Maratón. Yo no contesté nada. Cero. Cien, yo, o doscientos, porque tú no contestaste. Doscientos. Cien o doscientos. Cien, cien. Cien. Micaela Schreffen. María José Alcalá. Internacional. Pero favorita. No sé, vale, pues, también no les voy a contar la historia a los que nos siguen en el podcast, pero está bien. Nos vamos a ganar. Sí, la verdad es que me quedé muy abajo. Me debes un... Un croissant. Me debes un croissant. Un croissant. Yo invito, yo invito en París. Y si lo podemos grabar, mejor, ¿no? Para que se vea que se cumplió la apuesta. Oye, para finalizar, cuéntame si tienes alguna expectativa de la delegación. Las mejores. Las mejores. Las mejores. Las mejores. Y los mejores de cero. Van, después del lunes que fueron ocho medallas, bajamos a cinco. Luego a cuatro. Incluida una de fútbol. O sea, hay que detener la caída, ¿no? Antes que nada. Me gusta. Nos vamos con esa frase, hay que detener la caída e irnos hacia la cima. Muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos en Rumbo a París 2024, aquí en la Casa de los Campeones, el Comité Olímpico Mexicano, y bueno, nos vemos a la próxima y nos vemos en París, ahí con nuestro croissant. Gracias.